Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo están muchachón? El día de hoy yo encantado de poder estar otro video más contigo y más en esta sección que a ustedes les ha encantado y que ustedes me han estado pidiendo más videos sobre estos, más celebridades, más famosos, más youtubers, más influencers, más tiktokers, todo que es esta sección que se llama Reaccionando al Cabello de donde yo reacciono al cabello. Como se los acabo de decir, de diferentes celebridades, famosos, youtubers, tiktokers, quienes ustedes quieran, yo aquí estaré reaccionando a su cabello. Y una de las personas que mucho me han pedido ustedes es sin duda alguna el cabello de Maluma y es quien más en este mundo, aparte de mí, ha experimentado tanto con su cabello como ha sido Maluma, que lo ha tenido rapado, que lo ha tenido largo, que lo ha tenido diferentes cortes en el transcurso de tenerlo largo. También quien se lo ha pintado, quien se lo ha cambiado, quien ha hecho con su cabello más cosas y yo creo que es de las personas que más ha hecho con su cabello en el mundo del espectáculo. Entonces, el día de hoy vamos a reaccionar, voy a reaccionar yo al cabello de Maluma, así que quédate conmigo hasta el final de este video para que tú sepas cuál es mi opinión respecto a todo lo que ha hecho Maluma con su cabello y principalmente qué podemos destacar y qué podemos sacar de provecho del transcurso y toda la travesía que ha tenido Maluma con su cabello. Y también, ¿qué le podría aconsejar yo a Maluma en el cuidado de su cabello o en la etapa en la que estuvo dejándose crecer su cabello hasta tenerlo medianamente largo? Así que si quieres saber cuál es mi reacción ante el cabello de Maluma, quédate conmigo hasta el final de este video. Y no olvides suscribirte a este canal si es la primera vez que ves uno de mis videos para que siempre estés enterado en cómo tienes que cuidarte de tu cabello, si es que te lo estás dejando largo o cualquier estilo que estés teniendo. Y también no olvides seguirme a mí en mi Instagram que es ahí donde estamos en constante contacto tú y yo y recuerda que ya tenemos mercancía oficial del reto muchachón, este reto que mis muchachones y yo nos estamos uniendo para dejarnos crecer el cabello. Te dejo el link y el Instagram a la tienda aquí abajo en la descripción donde tú puedes comprar este gorrito en el Instagram oficial del reto muchachón donde este gorrito aparte que te va a dar muchísimo más estilo con tus outfits se ayudará también a tener el cabello largo para que puedas ignorar todas las etapas y siempre siempre te veas bien e incluso aunque ya tengas el cabello largo se ve muy padre tener el gorrito puesto y el cabello largo que se te salga por acá abajo se ve increíble así que ve y cómpralo en este momento. Link a el Instagram en la tienda acá abajo en la descripción. Y pues vamos a comenzar con Maluma. Sin duda alguna Maluma tiene muchísimos muchísimos estilos en el transcurso de dejarse crecer el cabello y uno de ellos tenemos que remontarnos muchísimos, muchísimos años atrás. En el 2016 no es tanto porque como lo hemos visto en la evolución de su carrera más y principalmente al principio tuvo el cabello casi siempre rapado siempre en el mismo estilo y en el transcurso de los años fue dejándolo crecer un poco más pero prácticamente siempre ha tenido ese look medio rapero ahora un poco más rapado como un tanto más delineado quizás algunos diseños en su mismo rapado pero vamos a regresarnos en el 2016 donde Maluma tenía el cabello rapado lo podemos ver aquí sin duda alguna es un rapado sencillo es un rapado normal no se ve que tenga algo más de complejidad así que creo que muchos muchachones junto conmigo ya hemos pasado por esa etapa en la que nos rapamos así que creo que se le ve bien uno de los estilos más destacables para el tipo de rostro de Maluma sin duda alguna es el rapado vamos a avanzar unas cuantas fotos más porque como les he dicho Maluma dura mucho tiempo con este estilo rapado en su cabello entonces no hay algo más destacable en esto más que ir viendo cómo va superando las siguientes etapas como por ejemplo aquí en esta fotografía podemos ver que su cabello ya empieza a verse un tanto más crecidito es muy mínimo pero podemos ver que él le dio un cierto estilo en la parte de los lados un fade muy ligero muy suave además que como estaba rapado y como apenas estaba creciendo el cabello no podía hacer mucho con su cabello pero sin duda alguna esto es algo muy bueno para mis muchachones que en algún momento se hayan rapado que hagan un ligero fade en los lados para que así puedan darle un poco más de volumen y un efecto como si tuvieran el cabello más largo y tuvieran el cabello un tanto peinado aquí podemos ver que Maluma no puede peinarse el cabello no puede hacer mucho con él porque no lo tiene muy largo pero si vemos que tiene un ligero degradado que hace ver un cortecillo de cabello muy bueno aquí vemos este video donde Maluma ya se ve el cabello un poquitito más largo cortó la parte de los lados están rapados como este ligero fade que les digo y la parte de arriba tiene un poco más de cabello que lo trae todo peinado solamente para arriba como les digo en estas etapas no se pueden hacer mucho él digamos que evitó varias etapas como por ejemplo la etapa erizo él la evitó haciendo esto haciendo un ligero degradado en los lados y dándole un poco más de textura a la parte de arriba al momento de peinarse si tú te rapaste y estás pasando por la etapa erizo sin duda alguna esto es lo mejor que puedes hacer para brincarte y que la etapa erizo no sea tan difícil para ti tan complicada simplemente te haces un degradado o te recortas un poco los lados y la parte de arriba le das un poco más de textura no le tienes que recortar absolutamente nada simplemente con el momento de que te estás peinando le pongas un producto para peinar y eso va a hacer que te dé un cierto estilo y entre el degradado que tienes en los lados o el corte que tienes en los lados con la parte de arriba te va a dar una cierta simetría al resto de tu rostro lo que cuando tenemos la etapa erizo no podemos hacer mucho porque no le da esa simetría a nuestro rostro porque todas las partes de nuestro cabello están por todas partes entonces sin duda alguna esto es algo que podemos rescatar para mis muchachones que se hayan rapado y que en algún momento estén pasando por este etapa erizo y que no les importe tener el cabello largo o que puedan tardarse un poco más en el proceso de tenerlo largo veo también que el Maluma es alguien que le gusta utilizar mucho los accesorios en la cabeza o por lo menos en estas etapas yo creo que le está creciendo apenas el cabello utilizó muchos gorros que sin duda alguna el reto muchachón te tiene cubierto en eso por eso es el primer artículo que lanzamos de mercancía para el reto muchachón porque sé que esto les va a ayudar mucho a mis muchachones que se están dejando crecer el cabello ya sea que se hayan rapado o que estén en el transcurso o en la etapa de incómoda por ejemplo les va a ayudar muchísimo y Maluma sin duda alguna lo sabe aquí podemos ver en este video como el cabello de Maluma está un poco más largo en la parte de arriba ya podemos ver un poco más su crecimiento los lados siguen teniendo ese fake entonces sigue viendo muy bien y el cabello se le sigue acomodando perfectamente para esta etapa en la que está él como se dan cuenta no vivió la etapa de erizo como muchos de nosotros que nos veíamos fatal en la etapa de erizo y es algo que aconsejan mucho los estilistas o barberos cuando estamos viendo esta etapa hacer un ligero recorte en los lados un ligero fake degradado y dejar la parte de arriba con un poco más de textura como está creciendo nuestro cabello en ese momento entonces él se brincó esa parte como lo podemos ver aquí ya tiene un corte de cabello un tanto normal, corto y se le ve bien ahora sí que en esta fotografía ya podemos verlo un poco más peinado un poco donde se ve el cabello más largo y ya se le está acomodando muy bien el cabello a un nuevo estilo en este video el cabello ya lo tiene más largo y podemos ver como ya se lo peina hacia un lado o sea ya tiene el largo suficiente para poder peinarlo y peinarlo hacia un lado porque para hacer eso debe estar el cabello un tanto largo y aquí ya lo tiene lo suficientemente largo como para peinarse en esta fotografía vemos que ya el cabello se peina como Benito Juárez un peinadito más o menos como el que tengo en estos momentos que se peina así de lado pero él como tiene el cabello más corto y al parecer se ve un estilo como si estuviera utilizando una espuma para peinar, un gel o incluso una pomada son los productos que pueden dar ese efecto como él lo tiene en esta fotografía y vaya que ya sí le creció más el cabello porque incluso ya se peina en esta fotografía con varias colitas en el cabello y eso sin duda alguna nos da buena señal de que ya tiene el cabello mucho mucho más largo para poder hacerlo no lo tiene tan largo pero sí sí como para experimentar con un estilo nuevo y diferente sin duda alguna solamente lo hizo para la fotografía y aquí podemos ver como el cabello ahora sí ya lo tiene más largo prácticamente ya lo tiene un estilo normal un largo normal con muchos hombres lo llevamos o prácticamente como yo lo llevo en este momento de largo, él tiene un ligero degradado un ligero fade aquí en los lados y la parte de arriba con un poco más de volumen creo que se ve increíble y este es uno de los mejores looks que en mi opinión creo que se le ve bien a Maluma este es la época creo yo en la que grabó el video de Felices los 4 y vean lo que les digo que Maluma le gusta mucho utilizar los accesorios como gorros, gorras o algo que tenga que utilizar en la cabeza y este color creo que me gusta muchísimo como se ve, será caso que haga una colección en ese color del gorrito del reto muchachón estaría padre ¿no? vean este estilo de cabello sin duda alguna como les digo creo que esta época este peinado de Maluma en aquellos tiempos de hace ¿qué fue? 3 años aproximadamente se le ve muy bien ese corte un ligero degradado solamente en esta parte de los lados no es como que lo llevara en toda la parte de abajo simplemente aquí lleva el degradado un corte limpio en la parte de atrás y textura en la parte de arriba y con un poco de volumen y despeinado creo que se le ve muy bien ese estilo a él Maluma sin duda alguna sube muchísimas fotografías en esta foto creo que ya podemos apreciar el cabello de Maluma un poco más largo tanto de la parte de los lados como la parte de arriba aquí en los lados se sigue viendo el degrado que tiene aquí pero si se puede ver que esta parte de los lados está más larga bueno sería este lado más o menos porque lo tiene peinado de lado pero si se ve que lo tiene más largo el cabello en este punto en esta fotografía vemos como ya el volumen se le empieza a marcar en la parte de arriba ya tiene mucho más volumen en su cabello y yo creo que es aquí donde ya empezamos a ver el cabello un poco más largo que empieza a crecer y principalmente quizás no nos dimos cuenta en ese momento pero podría ser que era la tendencia que Maluma quería tener para dejarse crecer el cabello más adelante como les digo creo que no lo vimos venir la etapa incómoda de Maluma aquí él ya se estaba peinando hacia atrás él ya tenía su peinado hacia atrás y como yo solo os he dicho este peinado es el mejor peinado que existe para la etapa incómoda y pienso yo que Maluma se estaba enfrentando a esta etapa y decidió peinarlo hacia atrás un estilo que también se le ve muy bien muy perfecto para su tipo de rostro aquí el cabello de Maluma se ve más largo un estilo más despeinado pero aún así se sigue viendo bien bien cuidado bien estilizado su cabello y en esta fotografía podemos ver los primeros indicios de ya el cabello no digamos que largo pero sí como un estilillo ahí los cabellos ya los lleva un poco más suelto hacia enfrente ya se ve el cabello mucho más largo obviamente pasaron más meses desde que se rapó y ya le creció pero sin duda alguna muy buen estilo y vean este video donde ya podemos ver que Maluma tiene el cabello muchísimo 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 más largo no aparentaba tener tanto cabello en las otras fotografías como ustedes lo ven y aquí ahora sí que ya se le ve más largo como ustedes pueden ver en las otras fotos parecía que tenía el cabello medianamente normal largo o sea no un largo tan largo como podemos verlo en esta de video pero sí que lo tenía medianamente largo y aquí podemos ver que sí tiene bastante cabello y aquí ya el cabello ya no lo lleva tan peinado como lo podemos ver en este video ya se lo deja un poco más suelto el lado ya le cae un tanto aquí en la frente y si estirara ese cabello yo creo que le llega al entrecejo entonces ya lo tiene medianamente largo el cabello aún no muy largo pero sí medianamente ven en esta fotografía lo que les digo que estoy seguro que si el cabello se lo estirara un poco más hacia abajo le llegaría a la entrecejo y prácticamente podemos ver como un cabellito le llega casi a la mitad de la nariz entonces sí ya lo tiene un poco más bastante largo y en esta foto podemos ver como ya Maluma se agarra el cabello se hace ese pequeño men bun esa pequeña colita que yo en unos videos pasados les mostré cómo podían hacerla si es que ustedes estaban viviendo la etapa incómoda era uno de los peinados que yo les aconsejaba y podemos ver como Maluma se estaba enfrentando a los primeros indicios del cabello largo y la etapa incómoda y podemos ver cómo se peina él con esa pequeña colita ese pequeño men bun y fue aquí donde podemos ver el principio de un estilo cambiante a lo que me refiero en esta fotografía podemos ver cómo el degradado que tiene Maluma es aquí hasta la mitad solamente del lado no lo tiene todo la mitad de abajo hacia arriba sino que una mitad de lado en esta parte de aquí y la parte de arriba podemos ver en esta fotografía que se la deja más libre que se la dejó más suelta que el resto de aquí abajo por ejemplo tiene un poco más marcado con un poco de producto la parte de arriba podemos ver cómo la utiliza más despeinado y en este video podemos ver como les digo el lado marcado y que el cabello ya lo tiene más largo y utiliza esa colita y aquí pareciera que el cabello lo tiene ahora sí que casi rapado podríamos decirlo en los lados y solamente se dejó la parte de arriba larga eso parece en esta fotografía no alcanzo a ver si es solamente un degradado a la mitad como los otros o aquí prácticamente ya se cortó el cabello en los lados y sí con esta fotografía podemos confirmar que sí se rapó prácticamente los lados y solamente se dejó el cabello largo de la parte de arriba wow ahora sí podemos ver la transición de Maluma a tener el cabello largo aquí podemos ver que ya quería tener el cabello largo y vean en esta fotografía cómo se le acomoda el cabello cómo se le ve increíble el cabello de arriba donde ya está corto los lados creo que Maluma me está viendo estas fotografías motivando a hacer un estilo parecido con mi cabello porque si recuerdan el estilo que voy a optar esta segunda vez es solamente largo de arriba por un principio y aunque yo había dicho que no lo quería tan corto los lados ver este estilo se me está antojando tener los lados un poco más cortos o un estilo medio rapado vean cómo se le acomoda el cabello de lado y tiene como una partecita diferente en el estilo se marca muy bien ese estilo como lo supo hacer Maluma y vean este estilo de trenza que fue algo que a mí me gustó muchísimo cuando él lo llevó y cuando yo tuve mi cabello largo yo también quería llevar este estilo de trenza en algún punto la verdad nunca encontré alguien que lo supiera hacer pero espero que esta segunda vez que me estoy dejando aquí el cabello si puede encontrar alguien que me sepa hacer este estilo de trenzas y poder hacérmelo ahora sí al fin porque sin duda alguna creo que se ve genial y como les digo Maluma sube muchísimas fotografías entonces tenemos que irnos varios meses adelante para poder ver ahora sí su cabello un poco más largo porque lo contrario estaríamos contando centímetro a centímetro ok aquí ya podemos ver una mayor definición en el estilo pareciera que solamente tiene la parte de los lados y no sé si la parte de atrás tenía un poco más de cabello porque así parece en estas fotos si vean aquí es como les estoy platicando aquí podemos ver como el rapado llega solamente como a esta área no llega completamente hasta la parte de atrás la parte de atrás la tiene un poco más larga o bastante más larga que los lados y la parte de arriba es la que tiene más larga creo que aún así se sigue viendo muy bien y excelente estilo en esta fotografía podemos ver un poco más de cómo lleva Maluma el cabello en la parte de atrás y lleva esa trenza que yo les digo que yo quería tener cuando tenía el cabello largo y podemos ver un poco más la definición del corte de los lados y la parte de atrás creo que su estilo está muy bueno para él y aparte de todo eso que sabe hacer una perfecta transición entre lo que es el corte de los lados lo rapado y la parte de atrás junto con el cabello largo para que no se viera solamente como un rapado de los lados y de la parte de atrás y el cabello largo de arriba sino que supo hacer una perfecta transición desde mi punto de vista para que se viera así su cabello para que ustedes puedan lograr esto y si ustedes se quieren animar a tener el cabello un estilo más o menos como Maluma hay que tener mucho cuidado con el barbero porque es principalmente quien va a hacer este trabajo y es quien debe tener un buen manejo de los degradados si su barbero o estilista no tiene un buen manejo de los degradados mejor ni lo intenten con él y también con otro porque esto es principalmente un trabajo de degradados que sepan manejar los niveles del cabello para hacer una perfecta transición hacia la parte de atrás y no se vea solamente un estilo moicano en la parte de arriba y la parte de atrás que parece que tiene todo el mismo nivel de largo sino que la parte de arriba está larga y la parte de atrás está un ligero degradado y la parte de los lados también tiene ese degradado perfecto y ahora si en esta fotografía ya Maluma prácticamente tiene el cabello medianamente largo ya le llega casi a la boca ya lo tiene más largo y sin duda alguna creo que ese estilo de cabello largo se ve muy bueno por algo creo que estoy optando por un estilo similar y parecido al que Maluma tenía en esos momentos porque me gusta muchísimo como se ve aquí vemos los primeros indicios creo yo de que Maluma se estaba dejando crecer el cabello como ustedes se dan cuenta esa transición de adelante hacia atrás se ve muy limpia se ve muy perfecta no hace ver su cabello demasiado largo en la parte de atrás y da ese buen estilo de un buen corte de cabello en esta foto podemos ver y apreciar un poco más el largo de Maluma de la parte de arriba de los lados y como los lados los está dejando crecer poco a poco y aquí en esta fotografía podemos ver como el cabello ya lo tiene muy muy parecido a un estilo como yo lo tuve hace unos años atrás un año aproximadamente él ya tiene la parte de los lados un poco más larga la parte de arriba sin duda alguna ya la tiene muy larga ya le llega hasta el mentón prácticamente y la parte de los lados ahí le va creciendo pero se le va viendo muy bien y ya tiene el cabello tan largo que ya puede hacerse unas trencitas ahora sí bien pegadas al cabello y aquí ya vemos ya Maluma ya tiene el cabello largo y si no me equivoco este es uno de sus videos que tuve una colaboración con no me acuerdo y vemos como Maluma en esta fotografía no es de cabello tan lacio es un cabello muy similar al mío sin duda alguna que es como este estilo lacio ondulado si lo tienen corto se parece está lacio y si lo tenemos un tanto más largo se nos ve como un ondulado como esos chinitos esos risitos en el lado y ahora sí como dicen esta ya es una foto como tipo Jesucristo con el cabello largo rezando pareciera se ve bien y ya llegué ahora sí a la fotografía que a muchos de nosotros nos hizo enloquecer o por lo menos a la prensa a los medios al internet lo hizo enloquecer cuando Maluma se pintó el cabello amarillo o güero o como ustedes le quieran decir que en mi opinión no pienso que se le vea mal incluso en este video como podemos ver como se le ve ese estilo muy bien está como la parte solamente de no está la parte de la cabeza del cráneo y qué bueno que lo hizo porque hacer una decoloración duele muchísimo y creo que se ahorró ese dolor pero sin duda alguna creo que sí se ve bien y a pesar de todo creo que él ya sabía que se iba a cortar el cabello otra vez entonces pienso que lo supo hacer en el momento correcto en el momento perfecto que se pintó el cabello de esta forma duró creo que solamente un mes unas semanas poco tiempo con el cabello así y después se lo cortó otra vez bueno por lo que estoy viendo estas fotografías no duró solamente unas semanas duró unos cuantos varios meses por lo que veo y en este video podemos ver cómo él va a un hospital y deja que los niños que tienen cáncer le corten el cabello algo muy significativo muy emotivo sin duda alguna creo que fue algo muy bueno claro hubiera estado mejor que hubiera donado su cabello pero como ya lo tenía pintado ya no podía donarlo y además de todo algo que deben de saber que para poder donar tu cabello debes de tener unos cuantos centímetros de largo Maluma no cumplía con los requisitos no era un cabello virgen y tampoco tenía el largo suficiente es lo mismo que sucedió conmigo cuando me corté el cabello muchos me dijeron ¿por qué no lo donaste? mi cabello no estaba tan largo como para poder donarlo debes de tenerlo prácticamente a la mitad de tu espalda para poder donarlo son aproximadamente 30 centímetros de largo el cabello trenzado y entonces fue cuando después Maluma nos sorprende con otro cambio repentino y se rapa y se hace un corte de cabello aquí esta línea que muchos se han hecho el rapado más corto en la parte de los lados y la parte de arriba prácticamente llevándola igual y creo que es así como ha mantenido un estilo muy similar por los últimos meses años ese estilo ya más o menos rapado como les digo Maluma en sus inicios tenía ese estilo rapado y se lo ha dejado crecer cambiar de diferentes formas y creo que es algo que ha mantenido en sus últimas fotografías y en los últimos meses simplemente tenerlo un rapado teniendo un estilo diferente como podemos ver aquí ya no tiene esa línea sino que ahora tiene un ligero degradado pero aún así sigue teniendo rapado en la parte de arriba y podemos seguir viendo fotografías de Maluma y de analizando y viendo todos los cambios y todos los looks que ha tenido con su cabello y sin duda alguna este video sería muy muy largo si tan solo ahorita analizando el estilo que tiene y vean se lo volvió a pintar otra vez de amarillo aún teniendo algo corto no me acordaba sin duda alguna Maluma es un caso que podríamos tardar muchísimo y muchísimo y tendríamos que dedicarle muchísimos y muchísimos videos pero aquí les van mis opiniones respecto al estilo de la forma de crecer de Maluma su cabello sinceramente a mí se me había olvidado cómo era que Maluma había dejado en los tiempos cuando Maluma inició a dejarse crecer el cabello o por lo menos desde que yo lo recuerdo que ahorita que me estoy dando cuenta es cuando Maluma ya tiene el cabello más largo cuando la parte de arriba ya está más larga en esos momentos prácticamente yo inicié también a dejarme crecer el cabello y muchos incluso me decían que si yo me dejaba crecer el cabello porque Maluma se lo está dejando crecer y porque algunos le encontraban cierto parecido o alguna similaridad a mi tipo de rostro con el de Maluma yo creo que la barba el cabello no lo sé y me decían te estás dejando crecer el cabello porque Maluma lo hace y sinceramente no era por eso era porque yo lo quería tener largo siempre pero ahorita que estoy analizando su estilo y cómo fue creciendo su cabello él inició dejándose crecer el cabello desde prácticamente un rato muchachón porque se rapó y desde entonces inició a dejarse crecer el cabello antes de eso no era que lo tuviera un medianamente normal el cabello sino que se rapó y empezó a hacer los recortes empezó a hacer algunos degradados y recortes para ir superando las etapas incómodas o los procesos como por ejemplo la etapa erizo que no fuera tan complicada y es algo que podemos rescatar de Maluma si te rapas y estás pasando por la etapa de erizo hazte un ligero degradado en los lados y sin duda alguna te va a ayudar a superar este tema incómoda dando un poco de textura en la parte de arriba después de ahí vimos cómo Maluma fue evolucionando y creciendo su cabello en la parte de arriba solamente pero la parte de los lados la empezó a dejar corta y después vimos cómo un ligero degradado en la parte de atrás hizo prácticamente ya como rapado y que también un degradado en la parte de hasta atrás donde ya vimos que el cabello está un poco más largo que yo pensaba que se había rapado solamente todo por parejo y la parte de arriba ya estaba mucho mucho más larga y después vimos cómo fue dejando crecer su cabello poco a poco de los lados hasta alcanzar el largo que tuvo sin duda alguna Maluma tuvo varias evoluciones en este proceso de crecimiento de su cabello largo y no fue simplemente que de la noche a la mañana dejara crecer su cabello como si nada sino que fue tomando sus respectivos cuidados pienso yo para que cada una de las etapas que está viviendo no fuera tan complicada porque seamos sinceros la forma en que lo hizo Maluma es algo bueno para poder tener cabello largo y no sea tan complicado y vemos que su proceso de crecimiento la parte de arriba prácticamente nunca la tocó aparentemente a lo que se ve nunca hizo algún recorte quizás por ahí un ligero despunte porque si no se le ven las puntas tan feas tan maltratadas y hasta el final vimos cómo se pintó el cabello y cerraó después creo que de esto podemos aprender de Maluma que podemos ir experimentando con varios estilos en el proceso de que nos dejamos crecer nuestro cabello y no hay que estar casados con solamente tener un estilo de cabello largo Maluma ha experimentado tanto con su cabello que eso es lo que podríamos optar nosotros mismos como yo se lo estoy diciendo en este momento después de ver las fotos de Maluma creo que me están dando ganas de empezar a experimentar desde este momento con mi cabello y los lados tenerlos un poco más cortos para que la parte de arriba vaya agarrando un poco más de definición como lo quiero hacer en un futuro entonces creo que inspirándome en Maluma podría ser que el próximo corte de cabello ya sea un poco más corto casi rapado de los lados ¿quién diría que yo dije que no quede el cabello rapado y ahora lo tendré? puede ser no digo que lo voy a hacer pero Maluma Maluma me ha inspirado en experimentar un poco más con mi cabello en este transcurso de tenerlo largo y no simplemente irme a lo que todo el mundo cree que se puede hacer y simplemente dejar lo que es el cabello largo y no experimentar en el proceso con nuestro cabello y pues bueno muchachos eso es todo por el video del día de hoy creo que es un video muy muy largo por lo menos aquí grabando este video se me ha tomado aproximadamente una hora analizar todos los cortes de cabello todo el cabello y el proceso de crecimiento de Maluma como les digo lo que podemos aprender de Maluma al analizar su estilo de como lo tuvo largo creo que es que podemos experimentar con diferentes cortes y estilos en el proceso de tenerlo largo y no simplemente dejarlo crecer y ya al final de cuentas en algún momento lo tendremos largo y que mejor que disfrutar el proceso como siempre se los he dicho y ya sabes muchachón que si te gustó este video le puedes dar like para yo saber que te gustan los videos donde estoy reaccionando y analizando el estilo de diferentes famosos celebridades o quien tú quieras que yo analice solamente déjamelo acá abajo en los comentarios y yo estaré haciendo un próximo video de esa persona que tú quieres que lo revise también no olvides seguirme a mí en Instagram que es ahí donde estoy en constante contacto contigo y ahí es donde tú también podrías analizar mi estilo mi forma de crecer mi cabello la primera vez y esta segunda vez y puedes ir a ver todas las fotografías de cuando tenía el cabello largo e inspirarte tú un poco más en cómo podrías tener tu cabello largo recuerda también que tenemos tienda en línea la tienda en Instagram del reto muchachón donde tú puedes comprar este gorrito que te va a ayudar muchísimo un accesorio a tener tu cabello largo a darle un poco más de estilo y a tus outfits también darles un poco más de estilo así que ve apoyándome ahorita a seguir la cuenta y a comprar uno de los gorritos con envío gratis a todas partes de México recuerda suscribirte para que no te pierdan ninguno de mis videos y siempre estás enterado así que pica a leer la campanita para que recibas una notificación en tu celular cuando yo suba un nuevo video lunes, miércoles, viernes y a partir de este 2021 los sábados cuatro videos a la semana recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video dos la y nos vemos